Sabemos que los principales tipos de cáncer y las principales patologías por las que se afecta la población a nivel mundial son el cáncer cervicouterino, cáncer de mama, cáncer de próstata en los varones, cáncer de colon, cáncer gástrico, en fin, un sinnúmero de tipos de cáncer a nivel mundial. En Nicaragua, los principales son los que afectan a la mujer, entre ellos tenemos el cáncer cervicouterino y el cáncer de mama. Aquí pues tenemos la mayoría de las mujeres que no se realizan y no visitan una unidad de salud a tiempo, son las que sufren mayores complicaciones con este tipo de cáncer. En el municipio de Rosita, igual forma, los principales tipos de cáncer que están afectando son cáncer de mama, cáncer cervicouterino. En mujeres jóvenes, tenemos los grupos etarios principales de mujeres de 35 a 50 años y un menor promedio en las mujeres mayores de 50. Pero ahí lo tendríamos que derivar porque de las mujeres en grupo etario mayores de 50 años, que son pocas, la mayor población es la población joven, las mujeres en edad fértil que son de 15 a 49 años. Entonces, estas mujeres, por la cantidad de población, la tasa de mortalidad o morbilidad en cuanto al cáncer es baja por la población. Pero a diferencia que en las mujeres mayores de 50 años, es menor la población, pero la tasa sale más alta, tanto de morbilidad como de mortalidad por este tipo de cáncer. Como les decía, en el municipio de Rosita tenemos algunas áreas o localidades donde se afecta mayormente la población de este tipo de cáncer y eso ayuda a que las estrategias vayan enfocadas a ciertos grupos etarios, grupos de poblaciones y localidades. No es que las tenemos en todo el municipio. Entonces, las estrategias se hacen de forma por sector a como está organizado el modelo de salud familiar y comunitario, donde cada staff realiza estas intervenciones y estrategias de prevención y promoción. Los principales cánceres que afectan acá en nuestra localidad es el cáncer de mama y cáncer cervicouterino. Sabemos que las medidas de prevención y lo que está enfocado es el tamizaje o papanicolado. Entonces, nosotros estamos articulados con red comunitaria, personal de salud de los puestos de salud, líderes religiosos y otros entes de otras instituciones. Entonces, nosotros siempre a diario salimos a ferias de salud a diferentes comunidades y este es uno de los objetivos principales. No solamente cumplir una meta, sino la meta principal es captar tempranamente lesiones en mujeres para detectar tempranamente el cáncer. Entonces, estas son las estrategias de llevar la promoción a la comunidad de que las mujeres se realicen el papanicolado y ahí mismo el examen de mama. Se debe de hacer cada año. Entonces, cada año se debe realizar su papanicolado como recomendación. Sabemos pues de que esta es la primera línea, el papanicolado. Igualmente, al conjunto se debe de hacer el examen de mama. Igualmente, se le debe promocionar a la mujer el autoexamen de mama. Ella misma puede explorar su cuerpo y ver si tiene algún tipo de, alguna anormalidad que no sea lo cotidiano que ella observa en su parte anatómica. Pues en este caso, el seno o la mama, como se debe de llamar. Casualmente, el día de hoy realizamos charlas educativas a nivel de puestos de salud, centro de salud aquí en el municipio y consulta externa. Donde le hablábamos a la población y estábamos fortaleciendo pues los conocimientos en la población, educándola para que ya dejemos los mitos atrás de por qué no quererse hacer un papanicolado, sino más bien instarla e incidir a que la población, y no solamente en la mujer, porque también está el machismo y a veces los varones no dejan pues que las mujeres se hagan un papanicolado. Entonces, sobre eso hablábamos, de incidir en que la mujer debe realizarse su papanicolado cada año para poder detectar estas enfermedades a tiempo. También me gustaría hacer énfasis en promocionar todos estos nuevos proyectos, nuevas cosas que vienen gracias a nuestro buen gobierno. Por ejemplo, aquí se hace un autoexamen de mama, sale una lesión, tenemos ultrasonido de mama, se están realizando mamografías, las pacientes ya no tienen que ir hasta Managua o ir a buscar una cita para otro lugar. La salud se les está acercando y se está viniendo a las comunidades para que sean atendidas a tiempo y poder encontrar lesiones tempranas para evitar muerte en estas mujeres.